Hola, bienvenidos a mi canal FabiSea. Hoy te traigo otra opción para que acompañes todos tus platillos esta navidad. Te voy a enseñar a hacer un arroz navideño. Todos los ingredientes te los voy a dejar en la cajita de información. Aquí tenemos mantequilla, son 225 gramos, necesitamos que se derrita totalmente. Le vamos a agregar media cebolla picada y la vamos a dejar ahí un momentito nada más para que se transparente. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ocupar dos tazas de arroz, el cual ya está enjuagado. Vamos a tratar de impregnarlo con la mantequilla. Bueno, lo vamos a dejar ahí unos 10 minutitos, después le vamos a agregar 4 tazas de agua, una cucharada de sal, si no te gusta tanta sal, le puedes agregar ya la medida que tú haces, para 2 tazas de arroz, un cubito de caldo de pollo. Vamos a mover un poquito. Lo vamos a tapar, lo vamos a dejar con la flama alta. Bueno, cuando veamos que ya se le está acabando el agua, aquí ya tiene muy poquita, le vamos a empezar a agregar las pasas, son 100 gramos, 50 gramos de almendra fileteada, 100 gramos de arándano, 100 gramos de nuez, la nuez es como tú la quieras, tal vez quieras a mitades o como esta que son muy pequeñitas y con mucho cuidado lo vamos a ir revolviendo, tratando de no batir nuestro arroz, solo es un poquito. Bueno, ya que los hayas integrado, le vas a apagar, lo vas a dejar tapado y aproximadamente unos 20 minutos lo vas a dejar ahí, esto para que con el vapor que ya tiene termine de cocerse nuestro arroz. Bueno, como puedes ver, así nos va a quedar este rico arroz navideño, ojalá que te animes a hacerlo. Si te gustó, coméntame, déjame un dedito arriba, suscríbete que es totalmente gratis. Recuerda que en los comentarios me puedes decir de dónde eres para que el próximo sábado te mande un saludito y ayúdame a compartir para que este canal siga creciendo. Bye. Chau.